Bien, en estos momentos estamos en contacto telefónico con el Intendente de la Ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. Hola Silvio, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Un placer. Bueno, acaba... Esto es primicia, mañana va a ser tapa de los periódicos de la zona. Acaba de firmar un convenio con el Ministro Bertoja. Me gustaría que le destaque a la población de qué viene. Es producto de la asignación del recurso de la Ley 2615, que es la que motivó la prórroga de los contratos petroleros en la primera gestión del gobernador Zapá, y que una parte descentralizaba los municipios, es decir, son recursos provenientes que tienen como destino las acciones en los distintos municipios de la provincia de Neuquén. Ha quedado un excedente, que tenían una afectación específica, pero dado el temporal que tuvimos, que tuvimos que salir a reparar calles, destapar desagües, que hasta hemos tenido que meter buzos adentro de los desagües, con equipo de oxígeno y demás, nos permitió reasignar esos recursos para poder hacer frente a los gastos que nos generó en su momento la tormenta. Porque cuando uno va pasando el tiempo, después se olvida, pero en el medio han pasado 90 y pico de días donde tuvimos que reconstruir la ciudad. Y eso hay que pagarlo. No, seguro, convengamos, y usted lo sabe mejor que yo, que somos un pueblo con una memoria muy frágil, ¿no es cierto? Sí, yo recuerdo hace muy poquito, son 90 y pico de días, y el 80% de la ciudad estaba inundado. Así que ha venido, tuvo la gentileza, la generosidad, el ministro Bertoja, de venir a la municipalidad de Neuquén, de disponer de la partida de 2 millones y pico de pesos, que es parte de la inversión que hicimos en la recuperación de la ciudad, y que hoy podemos decir con satisfacción y con seguridad y convicción que Neuquén está nuevamente de pie, que ha vuelto a la habitualidad. Por ahí la dinámica de la vida nos lleva a perder el orden de las cosas, pero reitero, yo todavía tengo muy fresco el recuerdo de esa noche donde realmente parecía que se venía el diluvio. Si bien sucedió lo que sabíamos que iba a suceder, pero una cosa es la noticia de lo que podría ser, y otra cosa es vivirlo, y en su momento, la verdad, en las calles de Neuquén eran ríos, parecía que estábamos en Venecia, ¿no? Sí, seguro, seguro, sí, sí. Muy buenas tardes, Intendente Quiroga, Guadalupe Morales los saluda. ¿Cómo les va, Guadalupe? Bien. Hablábamos, usted comentaba también que se ha invertido alrededor de 25 millones de pesos en esto de poder recuperar la ciudad. 34 millones y 510 mil pesos. 34 millones, muy bien, anoto la corrección, Intendente. Pero a pesar de estos gastos que quizás no estaban previstos, la municipalidad aumentó un 35% la recaudación de lo que fue el primer semestre del año, que se traduce en algo así de unos 650 millones de pesos. ¿Podemos hablar de que la municipalidad ha hecho un muy buen trabajo en este sentido? Por suerte, porque en realidad, todas las previsiones que hicimos en materia de recursos, de carácter financiero y presupuestario, incluían la autorización del Gobierno Nacional para emitir los bonos que nos iba a permitir hacer frente a una sentencia de la Corte Suprema Justicia de la Nación, donde teníamos que pagar por un fallo las sumas no remunerativas, no bonificables a los empleados, a través de la gestión del año 91 de Erlich Klosterman, y que bueno, ella tomó la decisión de pagar una suma, algunos dicen en negro, no es negro, es no remunerativo, no bonificable, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, tal cual. No es lo mismo. Porque negro sería que no tenga registro. Claro. Es decir, en este caso no formaban parte del básico, pero la Corte falló en contra de la municipalidad y tuvimos que hacer frente a un recurso muy importante que era el orden de los 50 millones. Nosotros hemos venido pagando esto. Y además, de los 50 millones, teníamos previsto un plan de obra de aproximadamente 150 millones de pesos más, que en realidad gran parte de esas obras las estamos haciendo con recursos corrientes, y eso forma parte de la eficiencia de la Secretaría de Economía y Hacienda de cobrar y de mostrar la vocación de cobro para poder reemplazar estos recursos que pensábamos que iban a venir de otro lado simplemente como recursos propios, llegando a todos los contribuyentes, facilitando el pago y cuando corresponde, intimando para que se pague. Señor Intendente, buenas noches. Pablo Lumerman lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Encantado. La pregunta que yo le haría es, toda esta acción, digamos, este convenio que se está firmando, este acuerdo que se ha tenido, tiene que ver con restaurar, reparar, remediar el daño provocado por la tormenta. La pregunta es, ¿cómo se previene, digamos, que nuevos daños se puedan generar en función de nuevos eventos climáticos extremos como el que vivimos? A ver, todas estas inundaciones generan un impacto que es inevitable porque la acumulación de agua es imposible de evitar, lo que sí, si se terminaran todas las obras de escurrimiento, la ciudad se desagotaría mucho más rápido. Claro. Nosotros hicimos un plan maestro del sistema aludional de drenaje y escurrimiento en el año 2000, y todo lo que fuimos haciendo es en función de ese plan maestro, que se completó aproximadamente entre un 40 y un 50%. Por lo tanto, falta terminar entre un 50 y un 60%. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, esto es más o menos cuando uno diseña y hace el plano de su casa ideal, pero al principio empezás con pieza, cocina y baño. Claro, claro. Es decir, que todo lo que hagamos es en el marco de ese plan maestro que tiene la ciudad y que técnicamente está muy bien concebido. Evitar la inundación, bueno, ni los países más desarrollados en el mundo lo pueden evitar, salvo Venecia porque tiene los canales, o si no, para que no se inunde Neuquén, en vez de tener todo Neuquén, tendríamos que tener en medio un agujero negro para que se vaya el agua. Y yo siempre lo digo, pero para ser práctico, digamos, en el razonamiento. Porque a mí también cuando uno lo ve desde una, digamos, porque no puede ser de otra manera, pero la pucha, a mí me gustaría que a los dos minutos no haya más agua o que no se acumule el agua. Bueno, esto es, yo pongo el siguiente ejemplo, esto es lo mismo de que cuando uno tiene una bañadera, puede tener diseñado un tapón para que salga por el agua que viene de la ducha. Claro. Puede ser que en el medio se te tape esa rejilla, ese tapón, y ahí se te acumula agua, con lo cual hay que destaparlo. Que es una tarea que hay que hacerla mucho mejor porque evidentemente no hemos sido lo suficientemente eficientes. Ahora bien, si en vez de tener una ducha tenés 40, bueno, no podés tener un tapón, tenés que tener un tapón mucho más grande que te ocupa la mitad de la bañadera, entonces ya no es la bañadera. Claro. Sí, esto es así, es decir, nosotros podríamos, solucionar todo, pero en vez de tener calle, pues tendríamos que tener acequeos, tendríamos que tener canales, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, la ciudad de Neuquén está medianamente cubierta para precipitaciones dentro de lo que corresponde anualmente, que son 140, 150 milímetros. Estamos bastante mejor ahora con la limpieza que hemos hecho de canales. Podríamos soportar tranquilamente 200, 250 milímetros en un año. Ahora, si te caen en tres días, como nos pasó, 251 milímetros, aunque hagamos la totalidad de las obras, nos inundamos igual. Seguro. Es decir, hay mucho más rápido, nosotros, qué sé yo, durante 60 días en algunos lugares que son bajos, teníamos agua todavía. Bueno, eso no va a pasar. Lo que vamos a tener problema es mientras llueve. Es inevitable. Cambiando de tema, bueno, usted hace muy poco, si mal no recuerdo, ayer, reflotó el proyecto de mudar la vieja cárcel U9, ¿verdad? Sí, en el año 2000, cuando yo asumí por primera vez la intendencia, me reuní con la titular de política penitenciaria, que era la licenciada Patricia Burrich, en el gobierno de la Alianza, donde le dije que tenía un gran problema, la titular de Neuquén. A cuatro cuadras de la municipalidad tenía un contribuyente que se llama U9, que me ocupa nueve hectáreas y que encima no me paga nunca. Que temita, ¿no? ¿Eh? Que temita. Entonces, mire, tenemos que sacar la cárcel de Neuquén, porque en el año 1904, que fue cuando se hizo la cárcel, se inauguró la cárcel, eso estaba en la Roma del Traste, estaba lejísimo. Hoy la tenemos en pleno centro, entonces hay que ver que hay que sacarla. Eso motivó, y yo interesé también al gobierno de la provincia, donde el gobernador Jorge Sovich decidió construir la cárcel de Semillosa. Esto, digamos, la primera definición de la cárcel de Semillosa fue esa. O sea, fue la piedra fundamental, digamos. Esto fue la motivación, esto fue la semillita. Después, bueno, se vio que se necesitaba el sistema carcelario de toda la provincia, una cárcel no era, pero eso fueron las consecuencias. Pero acá, lo que no cumplieron fue en el gobierno nacional, que una vez terminada la cárcel, llevar adelante las acciones para trasladar los 175 internos que tiene la cárcel de Neuquén, que sigue ocupando las 9 hectáreas, que nos impide poder solucionar el problema de circulación, de urbanización de esa zona y demás. Esto es fundamental para el desarrollo de la ciudad de Neuquén, tanto las tierras de la U9 como la apertura de calles del ejército argentino. Esto a nosotros nos impide poder resolver urbanísticamente esto. Y además, yo tengo un proyecto ejecutivo, o mejor dicho, un anteproyecto, que prevería la conservación de muchos de los actuales edificios de la cárcel como una referencia histórica. Estaba previsto también incluso, digamos, al reacondicionamiento para una sala de exposición y demás, con una medida en el medio, que yo no recuerdo bien, pero me parece que era la calle Juan XXIII, con la apertura de calle, me refiero a la orientación norte-sur, la apertura de la calle Villegas y Migracamino, y obviamente una plaza interna, y obviamente el resto de venderlo y tentar inversores para el desarrollo inmobiliario. Y esto también lo quiero decir con todas las letras, porque cuando uno dice, hay gente que son los hipercríticos de siempre, pero eso es un negocio inmobiliario, ¿cómo querés que se haga eso? ¿Las inversiones que hay que hacer en su momento? Yo no recuerdo, pero habíamos evaluado el valor de las tierras y alcanzaba para hacer la cárcel nueva. Que es la cárcel de Cenillosa, que no sé, creo que costó 20, 30, 50 millones de pesos. Hoy eso sería impresionante la cantidad de plata, pero además ni siquiera pretendo que esos recursos, porque además no corresponden, vayan a la municipalidad. Que lo venda la Nación, que se quede la plata a la Nación, que se quede la plata el sistema carcelario, que hagan lo que se le dé la gana. Obviamente, dentro de un master plan y respetando las regulaciones edilicias que tiene que tener esa zona. Claro, pero el objetivo obviamente es liberar estas nueve hectáreas ubicadas en pleno centro de la ciudad. Mirá, nueve hectáreas que hoy tenemos un solo contribuyente no nos paga nunca y lo reemplazaríamos por miles de contribuyentes. Miles de contribuyentes, por decir la cantidad de gente, pero no tengo calculado, en su momento lo tenía, pero ahora no lo tengo en la mente, la cantidad de metros cuadrados que se pueden llegar a edificar ahí. Bien, ahora vamos a otro tema, un tema muy jugoso, muy jugoso. A ver, Pechi Quiroga, gobernador 2015. ¿Le gustó? Sí, mirá, yo tengo muchas ganas de ser gobernador de mi provincia. Lo intenté ser una vez, competí realmente, me ganaron en buena ley, lo intenté ser una segunda vez, perdí una interna cerrada dentro de la Unión Cívica Radical y obviamente hoy con más madurez, con más conocimiento, pero también con convicciones mucho más definidas y más fuertes, pretendo ponerme la vereda en frente del populismo y de la demagogia para plantear una provincia en pleno desarrollo y que deje de lado estas cuestiones inexplicables que hemos incorporado como sistema de vida y que en muchos casos a veces hasta reemplaza al Código Civil y al Código Penal. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si yo fuera gobernador de esta provincia no habría más corte de ruta, no habría más corte de calle, no habría más toma de edificios públicos, de quema de cubiertas, de usurpación de propiedades y mucho más me pondría muy firme frente a la prepotencia y al patoterismo sindical que se creen que porque tienen el bombo son dueños de la razón. Entonces todas estas cosas sumados a las afectaciones específicas de partidas que surjan de la actividad petrolera o de las actividades impositivas que tengan como destino el apoyo al desarrollo y a crear condiciones de la inversión privada y que los mayores recursos no se traduzcan ni en empleo público y mucho menos en el pago de cafés, papel higiénico y hora extra del Estado. Entonces yo obviamente que si tengo que decir si la sociedad neuquina quiere esto tengo mi duda. A lo mejor con estas convicciones no me vota ni mi abuela. Pero en esta altura del partido no voy a decir nada de lo que no esté absolutamente convencido. Y además no quiero ni me permitiría por mi propia salud mental y física ser el representante de un populismo o un demagogo novó o ayornado. Yo quiero ser la antítesis de todo esto donde los habitantes de la provincia no sean clientes sino que sean ciudadanos sujetos a deberes y a derechos. ¿Cuánto falta para que lance su candidatura? No, no sé cuando la voy a alargar porque encima que me había fijado como prioritario recuperar la ciudad que estamos en eso. Hay que llevar adelante acciones muy importantes el ensanchamiento del Eloá Ramón la continuidad del Eloá con el Parque del Este para que empalme después con Ruta 22 el puente sobre Ramón sobre Ruta 7 para empalmar con Colón la apertura y el diseño de las sendas peatonales y la apertura de la calle Río Senguer para que la gente tenga un hermoso paseo y acceso al río es decir tengo muchas cosas pendientes y que obviamente hoy me llevan gran parte del tiempo y de la energía pero no voy a descuidar el tema y cuando por ahí vea algún huequito lo vamos a alargar pero también de manera explícita expresa para que nadie tenga ninguna duda porque no me interesa hacer sorpresa para nadie que si me quiere votar que sepa por qué me quiere votar y si no me quiere votar que sepa por qué no me tiene que votar claro usted habla de transmitir mensajes claros totalmente ¿viste esos políticos que hablan en el redondo que le dicen a cada uno que tiene ganas de escuchar? bueno yo de eso no soy está bien está muy bien ahora con respecto a las alianzas bueno estuve leyendo algo que está muy cerca o está muy cerca con el diputado Baum ¿no es cierto? sí pero no en un concepto de alianza porque en realidad yo creo que hay que dar definiciones muy claras yo con Baum tengo una excelente relación personal tengo un gran respeto con él desde todo punto de vista pero y creo y no tengo duda que vamos a poder trabajar juntos pero yo a mí me parece que acá tenemos que dar definiciones muy claras digamos acá no hay que buscar acuerdos de cúpulas ni acuerdos de dirigentes porque muchas veces es una matemática que a la luz de los resultados no se termina cumpliendo porque en política no siempre 2 más 2 son 4 puede ser 3,8 1,5 o 0,20 lo que yo creo es que hay que ser muy claro y después ver con quién uno se puede juntar de acuerdo a esas a esas predicciones o a esas convicciones que uno tiene para adelante y en el tema nacional yo me voy a alinear a quién realmente se plantee con manera muy concreta cómo vamos a hacer una cruzada contra la inflación la inflación nos está carcomiendo ¿y ese candidato existe hoy? hay que escuchar todavía hay que escuchar a los economistas que trabajan con los distintos candidatos no hay ninguna duda no hay ninguna duda que para combatir la inflación hay que disminuir el déficit fiscal bueno precisamente ayer estábamos hablando en una entrevista telefónica también con recuerda usted del licenciado en economía Jorge Todesca que bueno ex viceministro de economía de la nación y precisamente planteaba este punto como el más álgido ¿no es cierto? si no disminuimos el déficit nos estamos mintiendo entre nosotros no hay forma de combatir la inflación sino es bajando el déficit del Estado no hay ninguna otra manera los gastos innecesarios el crecimiento desmedido y desproporcionado de los gastos del Estado que por otro lado el gobierno nacional cree que somos todos una manga tarados cuando hablan del desendeudamiento del Estado argentino es cierto que hay desendeudamiento internacional pero además tampoco era demasiado conveniente tomar plata que nos prestaban a tasas muy altas por el riesgo país pero en realidad reemplazamos el endeudamiento externo por el endeudamiento interno o no nos acordamos el manotazo que le pegaron a los recursos previsionales de la FJP que lo pasaron a la ANSES nada más que para hacer un festival de consumo en la Argentina y acá se creía que el crecimiento económico era la posibilidad de poder pasear un fin de semana largo eso es capacidad de consumo pero no es crecimiento económico y eso se terminó se terminó porque se gastaron la guita a los jubilados con lo cual vamos a tener un problema tradicional hacia el futuro muy grande y se gastaron gran parte de la guita a la reserva la Argentina tenía 60 mil millones o 50 y tantos mil millones de dólares de reserva no, ojalá tuviéramos 30 mil tenemos bastante menos de los cuales ya 8 o 10 mil millones nos pueden pegar el manotazo a lo que nosotros llamamos buitres ¿cuál es el lugar de los acuerdos de precios y salarios para combatir la inflación? digo, por un lado está el déficit fiscal y su reducción como usted lo puntualiza pero la pregunta es sobre las posibilidades que hay para generar acuerdos en el marco del diálogo social de precios y salarios ¿eso lo ve viable? ¿cómo? ¿lo ve viable a generar proceso político nacional de acuerdo de precios y salarios? yo la verdad no sé cuál es la herramienta idónea para encontrar los mecanismos de los acuerdos de precios y salarios pero lo que no tengo ninguna duda es que esta vocación de los topes que significa que para evitar la inflación no hay que subir no hay que subir salario no hay que subir precios no hay que permitir importaciones no hay que permitir exportaciones y lo único que nos falta es ponerle límite al talento yo creo en el mercado porque parece ser que hablar del mercado es mala palabra pero los únicos dos países que están desafiando las leyes del mercado permanentemente son los dos países que tienen la mayor inflación del mundo Venezuela y Argentina el resto acepta las leyes del mercado no hay control cambiario en Chile ahora a ningún chileno le interesa que le paguen en dólares Intendente le hago una consulta con respecto a lo que usted hablaba de los fondos buitres quería saber qué opinión le merecía a usted estas declaraciones que se han vertido en los distintos medios de comunicación con respecto a que les interesa venir por por vaca muerta yo no sé si es viable pero seguramente el que tiene un juicio ganado quiere cobrar y quiere cobrar de la mejor manera posible yo creo que eso no se puede porque el Estado Nacional que quiere disponer de los recursos como si fueran propios en realidad son de las provincias y en este caso el deudor no son los gobiernos provinciales sino que el gobierno nacional y lo que no hay ninguna duda para nadie salvo para el gobierno nacional es que el gas y el petróleo pertenece a los estados provinciales de acuerdo al artículo 127 de la Constitución Nacional claro claro sí, sí bueno y lo que quieren es echar por tierra con la ley corta ¿no es cierto? en realidad la ley corta yo creo que en su momento se hizo porque el horizonte de reserva eran 6 años hablamos de mucho más ahora ahora 100 claro, claro una fortuna si, Vaca Muerta por ejemplo está evaluada si mal no recuerdo en la lectura que hice en 250 mil millones de dólares y es muy probable es muy probable de todas maneras lo que no hay ninguna duda eso sin contar los molles claro que está por debajo de Vaca Muerta claro sí, sí, sí lo que no hay ninguna duda es que es una suerte geológica que nosotros tenemos por lo tanto el desarrollo de Vaca Muerta es inevitable pero va a ser paulatino yo lamento que las condiciones económicas y políticas no permiten hoy ni están dadas las condiciones para desarrollar Vaca Muerta como necesita la Argentina para poder producir energía y evitar esta sangría con las importaciones de energía o insumos para generar energía pero en realidad hoy las condiciones ni políticas ni económicas están del lado de las inversiones hoy las inversiones están a nivel de señas están diciendo estamos presentes porque este dilate que tiene plazo fijo que el día 10 de diciembre del 2015 donde sea quien sea el presidente de la república va a tener que dar señales que quiere la Argentina retornar al planeta tierra y ahí creo que van a venir verdaderamente las inversiones y obviamente también hay que estar muy atento porque acá tenemos dos amenazas una es la de los holdouts y la otra es la del gobierno nacional si el gobierno nacional también no quiere manotear la reserva y el recurso y la verdad no sé cuál es más peligroso que el otro Intendente Quiroga como siempre fue un placer hablar con usted muchísimas gracias por atendernos gracias a ustedes han sido muy amables muchas gracias un abrazo grande gracias